Estoy en el aeropuerto porque llega... De vacaciones tendemí por tres semanas. En verano estaba aquí por seis semanas, ahora viene por tres semanas. Estamos en planta uno y tenemos que ir al planta cuatro, donde está el acceso del terminal. Así que... Ya estamos en nivel cuatro. Y ahora tenemos que ir para allá, al terminal, porque aquí se paga no sé qué. ¿Qué se paga aquí? Terminal. Y aquí abajo se para todos los taxis. Si vas a viajar tienes que ir arriba y si vas a las llegadas tienes que ir acá abajo. Ya estamos en la parte de llegadas. A ver qué hora llega el avión. No veo. No veo. No veo. No veo. Y estamos con la jefa en Santa Pola. No veo. Los mejores canelones he comido definitivamente en Alemania. Y sigue siendo los mejores que he comido. Y lleva una pizza con huevo. Y lleva una pizza con huevo. De cual nunca en mi vida he comido una pizza con huevo. La que se ve muy bien es la de Neraya. Una pasta bolognese. Neraya se está tomando un masaje. Estamos en Alehop. Y mira, esos son cojines de masaje. Y Neraya lo tiene allí. Y yo lo sentí también. Y es... Uy, uy, uy. Super pijao. Super pijao. Super pijao. Es que gustan las gafas de señora. Mira este. Uy, este, mira. Ese también está bien. Las pinas. Pinap. Pero ¿cuánto cuesta? 10 euros. 10, te digo. Están malas. Entiendo, eh. Ese está bonito también. No lo he metido todavía, pero también me gustó. Es que tienen un montón. Un montón. Y son super chulos. Cuestan 10 euros. Pero están chulos. Me gusta este. Me gusta. La cosa es que acá dentro... Es 29 de diciembre. Y Miraya y yo estamos listos. Que nos vamos a... León. León. Te digo. No. 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 Gracias por ver el video.